Si hay un sector de la economía que se destaca por su capacidad de innovación, ese es seguramente el de la industria de las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICs. Sin embargo, lo que han hecho estas empresas hasta ahora en materia de innovación no alcanza. Están obligadas a seguir innovando. Y curiosamente, no todas cuentan con una cultura de la innovación. Por eso es imprescindible que inviertan para fomentar la creatividad y para incorporar herramientas y técnicas de gestión de la innovación. Bueno, de eso es que vamos a conversar hoy, en esta primera edición de la Mesa TIC, para lo cual contamos con cuatro invitados. Empiezo por la dama de la mesa, Giselle de la Mea, diseñadora gráfica, fundadora de Tres Vectores, una empresa de diseño de soluciones creativas y tecnológicas. Giselle, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto estar aquí. Omar Barreneche, que es ingeniero en telecomunicaciones, secretario ejecutivo de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Buen día, Omar. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes aquí. Pablo Brenner, ingeniero en computación, vicepresidente de innovación en la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, y, por otro lado, CEO y fundador de Coloquia, una startup enfocada en utilizar tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la colaboración empresarial. Pablo, ¿qué tal? Un placer estar acá. Bienvenido. El último saludo es para Marcel Mordeschi, ingeniero industrial mecánico, dirige el área de gestión e innovación tecnológica de la Universidad ORT Uruguay, y es socio de Mordeschi y Asociados, una firma de consultoría en gestión y dirección de empresas de tecnología. Marcel, también, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. Yo creo que viene bien, aunque sean dos palabras, ubicar al principio al sector, a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿A qué se dedican estas firmas, Pablo? Y, bueno, se dedica a todo lo que es desarrollo de soluciones tecnológicas, digamos. Tanto en su momento, siempre lo vemos más por el lado del software, son todas las empresas de software, pero hay mucho también, todos los que hacen hardware, todo lo que es tecnología, básicamente agrupamos a todas las empresas del sector. ¿Qué facturación tiene este rubro en Uruguay? ¿1.100 millones anuales, puede ser? El rubro tiene 1.100 millones anuales, tomando en cuenta telecomunicaciones y Antel, digamos, las exportaciones son en el rango de los 300 millones, y sin Antel, por el rango de 600 millones, contando Uruguay. Viene creciendo, es un sector muy dinámico, ¿no? Veía que en el año 2016 creció 7,5% en comparación con el 2015. Sí, sí, en verdad creemos que hasta que podríamos crecer bastante más, si no fuera por el tema que ya hemos hablado varias veces de falta de recursos, falta de gente calificada. En verdad, el potencial en el mundo, el rubro de la tecnología está creciendo a números incluso superiores a eso. Bueno, y hablando de empleo, ¿14.000 personas? 14.000 personas empleadas en Uruguay, directo, empleos directos. ¿Y hace falta más gente? Hace falta más gente, hay iniciativas de formar gente, que creo que ya se ha hablado, puede después Omar quizás dar un poco más de detalle, pero evidentemente si pudiésemos formar algunos miles más, se emplearían rápidamente. Bueno, sobre esta introducción así, ¿algún dato más que quieran agregar? No, aquí desde el punto de vista de la ANI, digamos, el sector de las TICs es un sector probablemente que tiene mayor cantidad de proyectos anualmente en el área de innovación de la ANI. Eso demuestra la pujanza y la capacidad innovativa del sector. De eso vamos a charlar enseguida. Pero ¿por qué no vamos ahora así a la definición de innovación? Es algo bastante intuitivo, pero ¿hay cómo plantearlo en pocas palabras? Para que también los oyentes sepan de qué hablamos. Decíamos recién genéricamente que innovar es crear cosas nuevas que tienen valor para los clientes. Un emprendedor es una persona que soluciona problemas, que encuentra problemas en el mercado, que busca cosas que están mal resueltas y las resuelve de una manera diferente, de una manera mejor. Eso cumple las dos condiciones, que es nuevo y que agrega valor para el cliente. Omar nos puede dar las definiciones que tiene la ANI sobre innovación o cómo ellos valoran la innovación, pero lo más genérico sería que cumpla esas dos condiciones, nuevo y con valor para el cliente. Sí, Omar, ¿algo más? Bueno, es decir, desde nuestro punto de vista, la innovación es algo así como una condición humana. Es decir, todos, absolutamente todos, innovamos en todo momento de nuestra vida. Es decir, es algo que destaca al ser humano con respecto al resto de los seres vivientes. Entonces, y es un proceso complejo, el proceso de la innovación. Es un proceso continuo en el cual las distintas innovaciones se van sucediendo las unas a las otras. Y nosotros lo que nos interesa sobre todo es encontrar aquellas innovaciones que tienen un potencial importante para revolucionar la economía nacional. Está visto que las empresas innovadoras son la principal forma de creación de trabajo en los últimos tiempos en la economía mundial. Entonces... Y ojo, innovación no es monopolio de las TICs, de las empresas tecnologías de la información y la comunicación. En absoluto. La innovación se da, y muchas veces es imprescindible, en cantidad de empresas de distintos rubros, ¿no? Todas las empresas tienen que innovar. Es decir, todos los seres humanos, de hecho, innovamos. Cuando tenemos que resolver cualquier situación de la vida cotidiana y no tenemos lo que suponíamos que íbamos a tener en ese momento o nos encontramos frente a situaciones nuevas, estamos innovando. El problema es que algunas de esas innovaciones tienen trascendencia y tienen una trascendencia social. Son aceptadas por otras personas y son adoptadas por otras personas. Eso es cuando decimos que es aceptada por el mercado. Entonces, por eso es tan importante el proceso de la innovación, ¿no? Entonces, algunas de esas innovaciones, y bueno, es decir, si miramos la historia para atrás, es decir, incluso pautamos la historia reciente en base a grandes innovaciones que han ocurrido. Vayamos a mencionar eso, ejemplos. Así el oyente, de nuevo, se ambienta bien. Empecemos, de pronto, por lo que se considera el comienzo de la era moderna, ¿no? La imprenta. La imprenta fue una innovación y de lo que nosotros llamamos innovaciones disruptivas, innovaciones que cambian sustancialmente el panorama de cómo se hacen muchas cosas. La máquina de vapor, el ferrocarril. Entonces, esas innovaciones disruptivas son lo que marcan un antes y un después. Y como este proceso, digamos, y todo lo que nos rodea es resultado de innovaciones, es un proceso tan colectivo que después nosotros no sabemos quién fue el que generó una determinada innovación de la cual nosotros usamos diariamente. En eso se diferencia la innovación de la investigación. La investigación termina en el teorema de Fulano, termina en el descubrimiento de Mengano, que después hay toda una metodología. En cambio, la innovación es hecha por todos nosotros y va incorporando pequeños cambios que se van incorporando a las distintas cosas que nos rodean. Entonces, no sabemos quién fue el primero que hizo un audífono, no sabemos el primero que hizo un micrófono, no sabemos quién fue el primero que hizo... Sabemos, por ejemplo, de repente que de las primeras lámparas, de las primeras bombitas de luz, fue Edison. Pero de las bombitas de Edison lo que queda probablemente en este momento es solamente la rosca, que es lo que se sigue utilizando hoy en día. Pero después de eso, lo demás se ha ido permanentemente transformando y si Edison no reconocería lo que hoy día usamos como bombitas porque son completamente diferentes a las que él inventó en su momento. ¿Giselle? Sí, yo creo básicamente que, o sea, la innovación que nosotros podemos tangibilizar es aquella que impacta en el mercado, ¿verdad? Es decir, la que realmente genera un valor agregado, o sea, genera una capitalización y a su vez la que resuelve un problema o social o ambiental o mejora la calidad de vida de los seres humanos. Obviamente que desde el punto de vista filosófico, todos los días de alguna forma estamos improvisando, innovando y quien tiene quizás mejor confort o calidad de vida es quien más ha salido de su zona de confort y quien más ha experimentado el proceso de innovación. Pero desde el punto de vista del mundo, yo creo que las innovaciones son aquellas que realmente llegan al mercado y se pueden, digamos de alguna forma, impactar en el modelo de negocio. Ya mencionó, Omar, un caso, pero podríamos citar 20. ¿Algún otro para que sigamos? No, no un caso, pero sí lo que tiene diferente, quizás las TICs, es que la innovación en las TICs produce un cambio en un proceso exponencial. Es decir, que la métrica ya empieza a no ser tan lineal y empieza a surgir esto de que no sabemos a dónde va a llegar o como dijo recién el tema de la imprenta, ¿no? Cómo cambia disruptivamente un proceso. Entonces, a ver, ejemplos, más ejemplos. Pablo, ¿por dónde ibas tú? No, no, yo iba un poco a decir que a veces nos olvidamos también de la importancia de la innovación en los procesos internos de las empresas, que a veces hablamos mucho orientados hacia el cliente y es muy necesario, y más yo diría aquí en Uruguay, cuando estamos hablando, lo que sería la innovación transversal, digamos, en el cual aplicamos... Generalmente viene del lado de tecnología, a veces puede ser modelo de negocios, otras cosas. Simplemente, como decía Gisela, la tecnología es un factor bastante disruptivo y exponencial, entonces genera muchos cambios. Pero yo creo que en verdad uno puede, en los procesos internos, a veces, obviamente el cliente termina beneficiándose, pero muchas veces es que la empresa, lo que lo hace posible, digamos. Muchas de las empresas, uno lo va viendo aquí en el mundo, muchas empresas que quiebran, en muchos casos es porque no se adaptaron rápidamente, a tiempo, a las innovaciones. Hay un libro clásico, famoso, de uno de los fundadores de Intel, Andy Grove, que se llama Solo los Paranoicos Sobreviven. Y en verdad ese... Es un libro excelente, recomiendo leerlo, porque aparte tiene... Se murió. Se murió. No, pero el libro era cuando se salvó el cáncer, y entonces él muestra tanto su parte personal de cómo como paranoico se descubrió un cáncer temprano y cómo se curó, y a la vez cómo Intel tuvo que cambiar todo su modelo de negocio en los años 70, cuando no hacía procesadores. En verdad Intel era una empresa que hacía memorias, y estaba muy fuertemente atacada por los japoneses, y tuvieron que cambiar todo el modelo de negocio. Entonces un poco esa filosofía de que hay que ser paranoico, es algo que tenemos muy incorporado en las TICs, digamos, porque sabemos, cualquier empresario, cualquier empresa que esté en el ambiente de los TICs, sabe que si hoy está en una posición de liderazgo, es transitoria. Siempre va a pasar algo, va a venir algo que te va a amenazar. A veces eso en las industrias tradicionales lo tenemos menos incorporado, y creo que ahí es importante. Tú pedías ejemplos, ¿no? Dale. Por ejemplo, Marcelo, todo el mundo pensaba, bueno, hablaste de los ejemplos para atrás, y todo el mundo piensa, bueno, los más recientes, Google, que nadie sabía cómo encontrar las cosas en Internet, Google lo hizo, Facebook, que te cambió la manera como te relacionás con tus amigos, Twitter, bueno, tú sos un medio de comunicación, sabes el impacto que han tenido las redes sociales, y cómo están teniendo enormes problemas los diarios para sobrevivir luego de las innovaciones digitales. Pero esas fueron hace 7 años o 10 años. Ahora tenés más problemas, tenés la robótica, que está cambiando la manera como la gente trabaja, tenés los autos que se manejan solos, que van a producir una enorme revolución en el transporte público, en el transporte privado. Tenés la inteligencia artificial, todo lo que se llama la ingeniería de toma de decisiones basada en datos, en lugar de basada en algoritmos o basada en premisas. Y después tenemos el futuro, o sea, ¿qué va a pasar en los próximos 25, 50, 75 años? ¿Por qué hay que innovar? Hay que innovar porque en los próximos 25, 50, 75 años, y las compañías del futuro van a ser radicalmente y mucho más diferentes de las que fueron hasta ahora. Vos imaginate, por ejemplo, alguien que vende gas licuado envasado. ¿Cuántos años hace que las empresas que distribuyen este producto distribuyen el mismo producto en Uruguay? 20, 30, 50 años. ¿Las garrafas? Las garrafas, sí. Ahora hemos encontrado nuevos usos a las garrafas, pero siguen siendo un producto tradicional e igual. Lo más importante y por qué las empresas tienen que innovar y en particular en la industria de tecnología de la información es que la obsolescencia de un producto tecnológico es de entre 3, 5 y 7 años. Entonces si tú no te preparas para la nueva camada de productos, sencillamente vas a quedar fuera del mercado. Alguien puede decir que en esto de la innovación hay algo artificial también, ¿no? Puede haber oyentes preocupados por el consumismo, por ejemplo, ¿no? Esa obsesión que, no sé, se ha ido instalando de que hay que cambiar el teléfono celular una vez por año, una vez cada dos años. Pero ¿hay un exceso también? ¿Hay desbordes en cuanto a esto de la innovación? Yo te puedo responder. Dale. Yo para mí existe un segmento que está desbordado y existe un segmento que no está atendido. Hoy hay negocios millonarios de empresas TIC, de la cual yo trabajé en una empresa que reunía más de 2.000 farmacias con un software que hace recién dos años pasó de DOS a Windows y es una empresa que factura millones de dólares, pero en un segmento que no lo atendería nadie. Entonces, no era cara en Argentina. Entonces yo creo que hay segmentos que están muy desatendidos a nivel tecnológico y hay segmentos que sí, que estamos produciendo. O sea, no es viable que yo cada dos años tenga que tirar el celular a la basura. Entonces eso te exige repensar inclusive cómo las empresas tecnológicas están llegando a soluciones de productos que van de la cuna a la tumba en un año. Y no de la cuna a la cuna. Entonces eso tiene que ver un poco con la economía circular, tiene que ver un poco con que las TIC se focalicen en los problemas sociales y ambientales que tenemos. Porque ahí creo que está la mayor capacidad de negocios del futuro. Y ahí es donde quizás, si es un problema y no está resuelto, tenemos una oportunidad enorme. Entonces yo creo que las TICs uruguayas quizás estamos mirando demasiado a Stanford o mirando demasiado a tecnologías que van muy rápido. Y tenemos un segmento acá en Latinoamérica con un montón de cosas a resolver con tecnología e innovaciones muy básicas que pueden ser información, puede ser software, puede ser hardware. O puede ser mismo resolviendo comunicación, o sea, uniendo comunicación, pero que no lo estamos atendiendo. ¿Qué dicen ustedes? Focalicémonos en las TICs uruguayas y sus obligaciones en materia de innovación. Y bueno, en verdad las TICs uruguayas compiten hoy con el mundo. El mundo en todo se hizo llano y todos compiten con todos y uno ya, cuando las TICs uruguayas compiten al exportar, están compitiendo con todo el mundo. Y mismo en el mercado interno competís con los fabricantes, con los proveedores de afuera que te entran. Hay oyentes participando también y alguien, como Guillermo, dice algo muy parecido a lo tuyo. La innovación en las TICs está democratizada. Cualquiera con conocimientos desde un garage puede innovar y ser disruptivo en el mundo. Por eso las TICs tienen que innovar tanto. Exacto, digamos, está la parte positiva y la negativa, digamos. Hoy la democratización de la tecnología y los cambios drásticos hacen que empresas chicas puedan competirle a empresas establecidas grandes. Y eso es una gran oportunidad para las TICs uruguayas que somos principalmente empresas chicas. El otro día leía algo que era interesante. Decía, la competencia entre un startup, una empresa nueva y una empresa ya establecida, pasa por si la empresa nueva consigue distribución antes que la empresa establecida consiga innovación. Digamos, es una carrera de la innovación contra la distribución. En verdad, generalmente la empresa chica no tiene cómo llegarle al mercado y eso lo tiene la grande, pero generalmente tiene mucha más agilidad. Porque en muchos casos las empresas grandes no es que no sepan innovar, les cuesta más porque son más duras, son más grandes y más pesadas. Pero por otro lado, además, canibalizan su propio mercado, que son decisiones no tan fáciles de una empresa grande. Es decir, voy a innovar. Entonces siempre está la posibilidad de entrar de afuera. Entonces, como decía, a la positiva el mundo se democratizó, podemos ir a pelear en cualquier mercado. A la negativa es, ya no existe eso de decir, tengo mi cliente a aquel lado y me compra a mí porque es cercano y me conoce, porque también se democratizó para que entre empresas de la región o de afuera. Bueno, sigamos hablando de las TICs uruguayas y si es posible con ejemplos en esto de la obligación de innovar, los desafíos que tienen por el lado de la innovación. ¿Quién sigue? ¿Quién va? Bueno, es decir, nosotros desde la ANI el problema que tenemos es seleccionar a qué empresas de TICs le vamos a dar apoyo. Y ese es un problema realmente difícil. Porque, digamos, cuando se nos viene y se nos propone una innovación, discernir si esa innovación va a tener algún sentido desde el punto de vista de los intereses del país es realmente difícil. Del punto de vista de los intereses del país, ¿por qué? Porque nos interesa apoyar la innovación porque ella va a generar nuevo empleo, va a generar mejor productividad, va a generar exportaciones del país. Entonces, encontrar cuáles son aquellas y decidir a cuáles invertir es difícil. Por otro lado, como decía Pablo, hoy día ninguno de nosotros, ninguna de nuestras empresas en este país va a estar en condiciones de competir por sí solas, sino que va a tener que... No podemos hablar de las TICs uruguayas, sino que son las TICs en general. El producto no va a alcanzar el mercado uruguayo como para hacerlo viable, va a tener que salir, ser exportado por lo menos a la región. Y entonces nosotros en la ANI ponemos una valla un poco más alta para los productos provenientes de las TICs, sabiendo que se van a encontrar con una competencia encarnizada que puede venir de Tailandia, que puede venir de Indonesia, que puede venir ni siquiera de los países más desarrollados, sino que incluso de países... Porque básicamente... ¿Y eso qué es lo que pone en juego? ¿La viabilidad de esa innovación? Pone en juego porque, digamos, el resultado, el proceso de innovación, el resultado, la selección de qué es lo que triunfa como innovación es un proceso social. Es un proceso en el cual una cantidad de actores van a decidir, esta innovación es buena, la tomo o no la van a tomar. De hecho, no son las empresas de TICs las que deciden que haya un sector de pronto que decide tirar el celular cada dos veces, sino que hay gente que prefiere tirar el celular cada dos veces, y entonces hay empresas que empiezan a producir para ese sector. Entonces la decisión está basada en una cantidad de esos actores y lo difícil es saber cómo esos actores van a reaccionar. En la ANI se nos han presentado proyectos que en principio hemos dicho, no sabemos, ¿esto va a salir adelante o va a ser rechazado? Entonces nuestro mecanismo de selección lo que tenemos es personas referentes de los distintos sectores de la actividad que evalúan. No somos los funcionarios de la ANI los que evaluamos los proyectos, sino que es gente con experiencia en el mercado, de repente algunos de los que están en esta mesa han participado, yo no me acuerdo, nuestros comités de selección en algún momento, o han trabajado y saben cómo funcionan, y ellos deciden en base a su experiencia, bueno, ¿esto va a tener viabilidad o no va a tener viabilidad? ¿Vamos a jugarle una fichita a esto u otro? Pero siempre hacemos un chiste internamente en la ANI, de pronto si hubiera venido Google a nosotros a proponernos la solución, es muy probable que hubiéramos dicho que no, porque probablemente no hubiéramos entendido, no hubiéramos visto la perspectiva, es difícil. Pablo. Es interesante, una vuelta hablando de ese tema con un venture capital, uno de los inversores de Silicon Valley, él me decía que cuando llega el comité de ellos un nuevo proyecto, si hay mucho consenso, en general no es una buena inversión, porque no es lo suficiente innovadora. Entonces decía... Esa observación está buena. Muy buena, decía que las grandes inversiones que habían hecho era cuando estaba muy polarizada la decisión, como había dos o tres que les encantaba y dos o tres que les parecía que no servía para nada. Dice, ahí es cuando hay innovación, porque no todo el mundo llega a entender tempranamente el valor de la innovación. Entonces un poco, creo, ellos tiraban eso a decir, cuanto menos consenso, mejor. ¿Quién más? Otros ejemplos. Tú preguntabas, sí, de innovación en la industria de tecnología en Uruguay. El diagnóstico que venimos haciendo en CUTI desde hace aproximadamente un año y medio, es que algunas empresas se están focalizando en la prestación de servicios para empresas norteamericanas. Entonces, te voy a explicar una cosa capaz un poquito abstracta, pero en la parte de atrás de la cadena de valor, donde está la investigación de mercado, el entendimiento del problema del cliente, la solución técnica, la creación de la solución, ahí hay mucho valor. En la parte de adelante de la cadena de valor, donde está el contacto con el cliente, el servicio al cliente, ahí hay mucho valor también. En el medio está el proceso de manufactura del producto, ¿está bien? Del producto tecnológico. Supongamos una app, una solución para telefonía, una solución para gestión de las relaciones con el cliente, incluso un tema nuevo como Internet of Things o lo que fuere. Entonces, la industria de tecnología del Uruguay se ha ido concentrando en la construcción de soluciones de terceros. O sea, gente que trae el problema, generalmente de Estados Unidos, uno lo manufactura y ellos encuentran el venture capital, encuentran los canales de comercialización y distribución a los que hacía referencia Pablo en el pasado, y se expande. En esa cadena de valor, la manufactura es la menor parte de la tajada del negocio. O sea, obviamente, el negocio importante está cuando tú llegas al mercado con la solución y llegas a los clientes de manera directa. Y hoy, la posibilidad, como decía tu oyente, un chico con una buena idea y una computadora en un garage puede llegar a todo el mundo. Entonces, el programa que estamos lanzando desde la CUTI para empresas de tecnología, que se llama I3, Más Ideas, Más Iniciativas, Más Innovación, se focaliza en eso, en encontrar caminos para que las empresas de tecnología se desplacen de su zona de confort, donde están construyendo productos para terceros, y se muevan hacia un horizonte de productos de mayor valor añadido, agregando distribución en los mercados internacionales. Y ese es un punto en el que les propongo que retomemos la conversación ahora, después de la pausa. ¿Cómo se entiende que en las empresas TIC sea necesario fomentar la innovación? Parecería que innovación igual TIC, ¿no? O TIC igual innovación. Y sobre todo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se crea esa cultura? ¿Qué herramientas existen para que se avance en esa materia? No, 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 no. No, 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 no o no. Gracias.